27.000 Bien, ahora una cosa acá Dale, por favor, dale, dale acá Dale, dale más, ahora arcoiris, dale Bien, arcoiris, por Dios, tira arcoiris, dale Tira arcoiris, respetate y tirame arcoiris Dale, arcoiris Bien, bien, dale, dale Apoyo, apoyo, gente, dale A ver, hoyita Ah, bueno, no, no apoyen, no apoyen Ni siquiera tiene un multi, boludo Ni siquiera tiene un multi, gente, ni siquiera tiene un multi, amigo Bien, conexiones Hoyita, hoyita Hoyita, no, amigo, no hay hoyita Miráse por 5, amigo Por 3, por 5 No Amigo, no, boludo Devolvió, devolvió el bono, amigo Pero, amigo, no No, boludo Bien, acá, chicos, esto llega a tirar arcoiris y se pica Esto llega a tirar arcoiris y se pica Esto llega a tirar arcoiris y se pica Avisale Avisale, avisale que tira arcoiris Uno más, no Uno más Uno más, uno más, uno más Devolvió, 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 dale Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más, uno más, uno más Uno más, uno más, uno más, uno más Dale, dale, dale Se arrancaba mucho, pero no importa, dale, no importa Conexiones, bien, bien Ya que conecta a los primeros, bueno, chicos Ya que conecta a los primeros, todo es bueno, amigo Eso es buenísimo, amigo Por favor, arcoiris, salgo Bien las cotas Ay, amigo, esto se puede picar, amigo Chicos, esto se puede picar, amigo Chicos, esto se puede picar, amigo Arcoiris 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 Arcoiris, chat A ver, hoyita Bueno, 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 bueno Un sí, por cinco, por cinco Amigos, por cinco, por cinco Por cinco, por cinco Por donde me gusta Bien, devolvió, devolvió, devolvió Devolvió, devolvió Vamos Arcoiris de vuelta Arcoiris de vuelta Arcoiris por respeto Dale Bien, bien, bien Ay, Dios Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Dios, por favor Que se respete Dale, boludo Es un buen mono, chicos Es un buen mono, de verdad Por favor, ahora Piñas Piñas Bien, conectó esta Conectó esta Conectó esta Bien Por nueve Pagalo Tampoco, paga Más Dale, dale, dale Viene esta piña De vuelta Bien Una más Una más acá Una más de hielo Una más de hielo Una más de hielo No No, no, no Por favor Una más Retrieger, retrieger Retrieger Bien, bien, dale Por favor Respetate No, no, no Dios Una más de hielo Por favor No me dejes a pata No, me dejó a pata Me parece Chico Chico, no dejó a pata Chico, no dejó a pata Ay, bueno Igual pagó Amigo, ven, a ver Dale, dale No, no 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 lo vi No lo vi ahí Bueno, bien Veinte lucas Está muy bien, amigo Veinte lucas Está muy bien Dos piñas juntas Que conecte un milagro Mirá vos Era una más, eh Era una más ahí Era una más acá Bueno, qué sé yo No lo vi, boludo No lo vi Algo, él suma Bueno, bien Bien Eo, bien Agarró el diez No Ay, el catorce Amigo, no, no, no Chicos, ustedes no son conscientes De lo que puede pagar el catorce Chicos Ustedes no son conscientes De lo que puede pagar el catorce No somos conscientes No somos conscientes De lo que puede pagar el catorce Amigos No, no Ciento No, no, no Puede pagar un montón Dale No, no, catorce Por favor, tirámelo Por favor, tirame el catorce Trece, boludo No Bueno, paga 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 Veintiocho lucas Paga veintiocho lucas Esto O más Veinticuatro Ay, qué vergüenza Este número, por favor Es este número, dale Es este número, por favor Es este número, dale Es este número, dale Es este número Mirá, mirá, mirá Esa zona está toda cubierta Y agarrás el puto Treinta y cuatro, man Agarrás el puto Y lo va a tirar Y lo va a tirar, amigo Y lo va a tirar, amigo Lo va a tirar, boludo Lo va a tirar Bueno, por la sierra Sí, tiene que estar viendo Alvarito No me tirés El setenta y cuatro Que ya tiraste Un múltiplo ¿Sí? Veintisiete matador, boludo Veintisiete Estamos fuera Estamos fuera Van ganó una locura acá Mirá, vos Dos de vuelta, boludo Dale, pájaros Pájaros Por Dios, por respeto Pájaros Pájaros, por respeto Dale, ahora No me sirve ese pájaros Qué conecta, boludo Nada ¿Qué? Ah, seis mil seiscientos Yo sé que eran sesenta lucas, boludo A ver Dale, dale Dale, dale, dale Respetate, respetate, dale Respetate, respetate, dale Respetate No, no conecta nada, boludo Dale, dale, dale Ahora, pájaros No, no Ahora Uno, dos, tres, cuatro No, man Tiramos retrigue por respeto Dale Ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ojo Esto paga Cuarenta y tres mil Cuarenta y tres mil Devolvió, boludo Devolvió, devolvió Una vez se va a picar Una vez se va a picar Una vez se va a picar Ay, qué acabo de hacer con mi vida Ya Más swing Más swing Ay, Dios Más swing Más swing Más swing Más swing Más swing Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estamos fuera Estamos fuera ay dios mio me vas a matar me vas a matar me vas a matar me vas a matar conecta algo hermano que conecta nada nada conecta nada 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 5 pájaros 1,2,3,4,5 nada estamos fuera estamos fuera tirá 5 pájaros 1,1 más que asco es la denyo que asco lo pagué re caro este bono que asco es que esta máquina me descompone esta máquina tiene algo que me encanta esta máquina tiene algo que me encanta dios amigo esta borre depo en culo hoy ya borre depo por 5 epa epa el 10 amigo epa el 10 epa el 10 por 40 epa el puto 10 por 40 hay un 10 hay un 10 no se viene se viene se viene ahora se viene ahora se viene ahora algo 280 apaga ya estamos in estamos in voy a hacer una red pon culo y me voy con mil dólares hoy ok vamos 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 odio este puto juego odio todo amigo odio todo odio todo odio todo voy a estar acá tres horas pero vamos a volver mirá no mató chicos a jugar con cabeza y a llegar a un millón chicos es a llegar a un millón díganme números sabés que el 24 ay oye 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 siempre te va a pagar confiar me tengo fe Mati me tengo fe me tengo fe la verdad me tengo fe mirá quédate ahí si no hola Juli todo bien es ahora 8 de cabeza para mí viene el 24 dale 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 dame el 32 dame el 32 si no no estamos fuera estamos fuera no me tiró un número el chat no puedo hacer nada es ahora nunca es ahora nunca es ahora nunca es ahora nunca si no es ahora no es nunca si no es ahora no es nunca si no es ahora el 14 paga 200 dólares todo mal amigo todo mal todo mal ahora cae seguí volvé 31 bien paga 90 dólares bien igual lo que apostamos boludo lo que apostamos el 32 no vamos a España amén dale ya cae cae 666 chupame la pija chupame la pija dame los 410 bien bien para ver estamos en esa estamos en esa estamos ahí chupete dale 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 por 100 por 100 dale bien no dale acá es frenético frenético no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar amigo no sabemos qué va a pasar ya estamos en la mierda dale por 100 por 100 ahora por 100 ahora por 100 dale No sabemos qué va a pasar, chicos No sabemos qué va a pasar Es todo un misterio este stream Es todo un misterio Bien, ¿ver? ¿Violetas? Ok Ay, que asco Vamos, de vuelta, dale, dale Que lo tiene el viejo, dale Que lo tiene el viejo, dale Agárralo Ok Por 100 Dale, dale, dale Viejo, dale, viejo Recoleta, recoleta, dale Recoleta, viejo, dale Por 25 acá Bien, viejo, dale, dale Más No mates, dale No mates, dale Confundite, confundite Dale, confundite, dale Te pagué re caro, confundite Y este por 2, ¿qué hace, man? ¿Qué se confunda, Alex? Dios, que se confunda Sí, sí Me salió 100 lucas esto, boludo Me salió re caro este bono, man ¿Por 100? Un puto por 100, tira, man Estamos fuera, estamos fuera Estamos fuera Lo pagué 58, chicos Lo pagué 100 lucas, chicos Acá Estamos fuera, estamos fuera Estamos fuera, estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera, chat Estamos fuera Estamos fuera No, noo Digamos un número, dale Ay Dios A ver El 10 16 Les pregunté números que no tenía Siempre 17 17 viejos peludos nomás no le pongo No le ponga el 17 viejos peludos nomás Llega a salir y te baneo Seguí, 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 dale, seguí Seguí, como tenía tan poco el 14 Que es mi número, como tenía tan poco el 14 Que es mi número, dale, que se ahí Que nos siga tirando la zona, dale, dale Tenía poco, eh, no sé como no tenía más Boludo No sé por qué tenía tan poco Me confundí, boludo No me di cuenta, amigo Poner el 34 de la mano Ah, como tenía tan poco el 14 Si a mí es mi número, boludo Ay Dios mío Qué boludo soy Uno más 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 Puede venir el 34 matadores Puede venir el 34 matadores El 34 matadores paga 360 dólares Estamos locura, estamos locura Estamos locura Trolles o 10 No mirá nuestros streams No mirá nuestros streams, Lucho No mirá nuestros streams, amigo Ay no Era el 25-34 No le puedo poner Por Dios Haceme goler, dale Tirame un número mío Dale Número mío Vamos Vamos fuera, chicos Nunca le dio los números Matadores como recién, amigo Última 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 locura Última, última, última Confía Ay Ay Cuatro 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 Cuánto tenemos Bien 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 Es uno más Es uno más Es uno más Es uno más Ay Dios Qué manera de sufrir hoy Ay Dios El once pago un montón Confíen, confíen, confíen Confíen Confíen, confíen Confíen, confíen Bien Sí No, de vuelta De vuelta Bien Bien, confíen Estamos en 400 Estamos en 400 Uno más Uno más Uno más Uno más Es 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 uno más Y retiramos Es uno más Es uno más Y retiramos Es uno más No seamos maricones, dale No seamos maricones, muchachos Mirá el 14 lo que paga Mirá el 29 lo que paga, amigo Por favor, es uno más, dale Es uno más Tirame el 32 32 y retiro 32 y retiro, dale No, ese no Último tiro Chicos, a morir, eh A morir, me bancan Yo los banco, a morir A morir, si no Mal día, no pasa nada No, amigo, esto es una locura El mejor tiro de mi vida El mejor tiro de mi vida fue El mejor tiro de mi vida fue ¿Morimos o morimos? Dale, mostrame la pelota Me voy a llegar a desmayar ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no Chúpame la pija Chúpame la pija Chúpame la pija Chúpame la pija Sí, 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 sí Chúpela La puta madre, boludo La puta madre Pero todos Dedicada a todas mis chas A tu voz Chúpame la pija 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 Chúpame la pija